Hola, hola amigos, bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestro programa En Síntesis, este podcast producido desde la Universidad de Navajoa, Sonora, donde analizamos y estudiamos algunas lecciones extraídas en esta temporada del Evangelio de Marcos. Siempre es un placer no solamente compartir con ustedes, sino también con amigos y con invitados, a quienes quiero darles hoy la bienvenida. Y tenemos con nosotros a dos personas especiales, Eli, que ya nos acompañó en el primer capítulo, ya estuvo con nosotros. ¿Cómo has estado, Eli? Pues muy bien, la verdad es que me emociona todavía, así como la primera vez, me siento muy emocionada y pues sobre todo muy agradecida con Dios primero y pues con cada una de las personas que están atentas, ¿verdad? A este programa. Muy bien, pues bienvenida y qué bueno que nos puedes acompañar una vez más y vamos a disfrutar una conversación amena contigo también. Y hoy nos acompaña un profe, alguien que es referente dentro de la universidad. Profe, preséntate, por favor. Gracias, Dani, es un gusto estar aquí por primera vez, un poco nervioso, pero esperemos que conforme vayamos avanzando en esta plática entre amigos podamos sentirnos más en confianza. Yo estoy en el área de matemáticas, soy docente. ¿Tu nombre es, perdón? Ah, Víctor Linares Gómez. Muy bien, Víctor, bienvenido. Estamos en el área de matemáticas, damos las matemáticas donde se ocupe. De repente en la escuela de ingeniería, en la escuela de contaduría. ¿Dónde te pongan entonces? Ahí caemos. Y estadística, que es una materia general, ¿no? Así que por ahí tenemos oportunidad de trabajar con todas las áreas. Y me contabas hace un momento que eres referente metodológico. O sea, todas las personas, los estudiantes que trabajan con tesis, tú les ayudas en la parte de la estadística y todo esto. Sí, correcto. Creo que ese es un área de la estadística que me ha permitido incursionar en el área de la investigación. Entonces, por ahí apoyamos a los muchachos en esa parte. Muy bien. Así que si tienen alguna duda o consulta relacionado con matemáticas, con Víctor, con todo gusto, ¿no? Sí, claro que sí. Ahí estamos. En cuanto a tu preparación, ¿cómo puede llegar una persona a fungir como docente en la Universidad de Navocóa, por ejemplo, y a la vez hacer estas tareas de tutorial, de tesis desde la parte metodológica? Sí, es parecer un poco desafiante por cuestiones de tiempo, porque atendemos las clases y luego hay que buscar espacios. Pero la misma universidad nos da la apertura dentro de nuestro horario, tener horarios de asesoría. Entonces, son horarios que podemos ocupar para atender a los muchachos, para orientarles en sus investigaciones y poderles acompañar en ese proceso. Muy bien. ¿Qué formación académica tienes, Víctor? Yo soy licenciado en Ciencias de la Educación, con especialidad en Física y Matemática, y estudiamos una maestría en Enseñanza de las Matemáticas. Muy bien. Excelente. Muy bien preparado. Entonces, vamos a disfrutar una muy buena conversación. Me imagino que vamos a tener buenas perspectivas ahora desde el punto de vista de un matemático en la historia de hoy. Hemos estado estudiando el Evangelio de Marcos. Hemos ido avanzando en diferentes capítulos y, en particular, hoy queremos dialogar respecto al capítulo número 7 de Marcos, donde hay una confrontación entre Jesús y un grupo de personas al que la Biblia le llama los fariseos, que era un grupo religioso, fundamentalista, muy lleno de tradiciones, y a menudo le estaban haciendo la vida imposible a Jesús. Él se encontraba lejos de Jerusalén, en Genezaret, pero hasta allá fueron a perseguirlo, a verlo, este grupo de fariseos, para confrontarlo. No sé si a alguno de ustedes les gustaría darnos los detalles de esta historia. ¿Qué pasó en ese momento y cuál es el problema, el conflicto que surgió allí? Adelante. Gracias, Elin. Pues, en la Biblia se nos presenta que este grupo andaba espiando a Jesús, quería encontrar alguna falla para poderlo acusar, y dentro de lo que pudieron observar era que no seguían las tradiciones que ellos normalmente practicaban. Y una de las cosas que observaron era que no se lavaban las manos. Entonces, por ahí fue donde empezaron a abordar a Jesús, lo cuestionaron, ¿por qué tus discípulos no siguen estas tradiciones? ¿Qué pasa con ellos? Y creo que me llama la atención el hecho de que no observaron nada más. Lo único que vieron era que no seguían sus mismas tradiciones, ni siquiera que estaban violando la ley, nada. Solamente fueron por ese punto donde pudieron entrar. Ok, interesante, ¿no? El detalle fue entonces no lavarse las manos. Pero supongo, como bien decías que esta es una tradición, que no era simplemente porque comieron con las manos sucias, sino que había una cuestión ritual, cultural, detrás de este acto de lavarse las manos. ¿Qué implicaba para los fariseos, por ejemplo, lavar las manos? Y también me imagino que los otros objetos, según lo que dice el relato bíblico. Así es. Pues también podemos observar que estaba relacionado con la inmundicia, ¿no? Era algo bastante importante para ellos porque tenía que ver con diferentes leyes que ellos habían estudiado. Y como tenían tan arraigadas estas ideas, pues llegaron, yo lo considero incluso un punto radical, ¿no? Como que lo relacionaban de una manera no tan literal con el hecho de lavarse las manos y ya las bacterias y eso como nosotros lo haríamos normalmente, ¿no? Que nos lavamos las manos por higiene. Pero ni de un lado ni del otro era una cuestión de higiene, ¿no? Los fariseos, pues para empezar, como dice el profe, ¿no? Estaban, buscaban el mínimo detalle para acusar a Jesús, ¿no? Y estaba relacionado para ellos con un acto de inmundicia, ¿no? Y a mí me llama bastante la atención en este caso, porque yo podría decir que ellos se fijaban como que en la inmundicia de las otras personas, pero realmente no en cómo estaba su corazón, ¿no? En cómo ellos estaban manejando la situación. Y me atrevo incluso a decir que podíamos llamarlo como que no veía, veía la inmundicia de otros, pero no la inmundicia de su corazón. Interesante, porque el texto entonces está señalando que no era solamente una cuestión sanitaria, ¿no? O de higiene, como bien decías, ¿no? Sino un asunto de su propia religión, en donde ellos consideraban, pues, que si no te lavaban las manos y comías con las manos después de haber tocado ciertos objetos o haber estado con ciertas personas, pues ya estabas contaminado ritualmente, ¿no? O impuro, que es otra expresión. Incluso lo consideraban pecado, ¿no? El no seguir esto. Interesante. Cuando dentro de la escritura no se menciona nada referente a que eso puede ser un pecado, ¿no? Ok. Según algunos comentaristas, esta tradición, porque podríamos llamarla así, se originó en un periodo de oscuridad, de revelación. Nos referimos a un periodo en el que no hubo profetas, ¿no? Al que se le suele llamar el periodo intertestamentario. Es decir, un periodo de la historia de alrededor de unos 400 años, 450 años, que comienza después de la caída de Jerusalén hasta más o menos el nacimiento de Jesús, la aparición de Juan el Bautista, ¿no? Entonces, durante esos 400 años, no hubo un profeta, no hubo alguien que Dios lo levantara para poder guiar a la comunidad, para poder, pues, tener las reglas, normas y principios, ¿no? Más o menos estamos redondeando las fechas. Y a partir de ahí se originaron, pues, muchas tradiciones, ¿no? Me gustaría que dialogáramos un poquito sobre qué son las tradiciones, ¿verdad? No solamente en la Biblia, sino en la cultura en general, y si hay tradiciones buenas o hay tradiciones malas, para poder analizar si esto que los fariseos le estaban exigiendo a los discípulos de Jesús era algo bueno o era algo malo, ¿no? Entonces, ¿qué son las tradiciones para ustedes o cómo las entenderían y considerarían que hay tradiciones buenas y hay tradiciones malas? Sí, yo estaba pensando en el concepto de tradición y lo relacioné con un concepto matemático, ¿no? Ok. Aprovechando. Muy bien, haciendo uso de las matemáticas. Sí, sí. Por ejemplo, cuando uno resuelve una ecuación de primer grado, sabemos que una ecuación es una igualdad entre dos expresiones. Ok. Entonces, es muy común cuando pregunto a los muchachos cómo despejamos a la famosa variable, ¿no? Y entonces decimos, bueno, si está sumando, pasa restando, ¿no? Si está restando, pasa sumando. Si multiplica, pasa dividiendo. Si divide, pasa multiplicando. Pero cuando vamos a preguntarles, ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué lo pasamos sumando? Bueno, es que la regla matemática sí nos indica. Pero no hay una regla que nos diga que si algo está sumando, debe de pasar restando. Es muy común hacerlo, aunque el principio da el resultado, ¿no? Pero no es el principio, no hay una regla como tal. Al tratarse de una igualdad, sucede que si yo quito algo de aquí, tengo que quitarlo del otro lado. Entonces, si yo aquí tengo un más ocho y lo quiero quitar con un menos ocho, pues acá del otro lado también. Ese es el principio. Pero estamos acostumbrados y nos quedamos todos con eso de que si suma, pasa restando. Entonces, se hace ya un hábito y creemos que es una ley matemática cuando en realidad no existe. Entonces, pienso que la tradición por ahí va. De repente, es una práctica que estamos haciendo, estamos haciendo, estamos haciendo. Y a veces no sabemos ni por qué la hacemos, ¿no? Perdemos de vista el por qué se hacía. Y la convertimos en norma, ¿no? Y la exigimos a otros que ellos también la hagan. Y la mantenemos y la conservamos y peleamos por ella, ¿no? ¿Habrán tradiciones buenas, tradiciones malas? ¿Qué piensas, Eli? Bueno, yo creo que podríamos... Yo pensaría que hay algunas que no tienen como malicia, ¿no? Como que, pues hace rato pensábamos, comentábamos, ¿no? Por ejemplo, el casarse de blanco es algo que incluso personas que guardan las leyes cristianas y que estudian la Biblia. Y se ha vuelto como un hábito, ¿no? Una costumbre. Sin embargo, creo que hay algunas que dentro, más bien en el mundo en general, se han quedado bastante cimentadas y han llegado a afectar a algunas personas. Yo considero que no es como que todas las tradiciones sean malas o todas sean buenas, porque hay algunas que realmente terminan afectando a otras personas. Se me ocurre que, por ejemplo, existen prácticas en algunos lugares lejanos en el que no solamente, como comentamos hace rato, ¿no? Que las niñas son vendidas desde muy pequeñas. Y no solamente eso. Yo recuerdo que hace algún tiempo leía un artículo sobre la mutilación en las niñas, ¿no? Y fue algo que me llamó bastante la atención porque dice que desde pequeñitas las niñas eran como que mentalizadas de que era algo que tenía que realizarse y que si no se hacía, pues era como que disminuía su valor como personas, ¿no? Y no solamente en el hecho de que las niñas fueran mutiladas, sino que también fueran vendidas, fueran casadas con hombres mucho mayores. Y son situaciones que nosotros, hablándolo de manera social, pues son nosotros como que incluso decimos, pues, ¿qué pasa con la humanidad, no? Para que puedan llegar a realizar estas prácticas y que sea algo tan normal para ellos. Y ahí es cuando nosotros pensamos, entonces, realmente hay tradiciones que son malas y que ni siquiera deberían de existir, ¿no? Pero, ¿qué pasa con, por ejemplo, algo así sutil, digámoslo así, ¿no? Como casarse de blanco, por ejemplo, pues es algo que realmente no tiene, tal vez tiene una historia detrás, ¿no? Tal vez tiene algo por ahí, pero no es como que afecte, ¿no? No es como que termine lastimando a alguna persona como en este otro caso, ¿no? Y yo creo que depende mucho, no solamente del contexto en el que se realice, sino también de a quién afecta, qué base tiene. Y como decía el profe, ¿no? Hay algunas tradiciones que no sabemos por qué, que simplemente ya las tenemos. Y es interesante porque a veces hacemos cosas por tradición, pero que no sabemos su significado y a veces nos lleva a hacer cosas incorrectas, ¿no? Interesante, ¿no? Rescato algunas ideas importantes. No sé si querías compartirlo. No, es que estaba pensando ahorita que ella mencionaba, ¿no?, del casarse de blanco. Pues creo que se relaciona el blanco con pureza. Sí tiene un significado, por supuesto. Y este, ¿qué pasa si una chica o una muchacha decía no casarse de blanco? Entonces, comúnmente, entonces decimos, ah, es que es una persona que no es pura, no merece ese color, ¿no? Sí. Porque ya es parte de la tradición. Y solamente quería mencionar, hablando de las tradiciones buenas, ahorita en este mundo de cómo están conformadas las familias, hay un concepto, ¿no?, de la familia tradicional. Y creo que eso es algo que es bueno, ¿no?, el mantener la familia unida como Dios lo ha establecido. Sí, esas ideas, digamos, que son conservadoras, ¿no? Quería rescatar algunos puntos de lo que decía Eli, en el sentido de cómo podríamos diferenciar entre una tradición buena, vamos a decirlo así, o inocente, y una tradición que puede llegar a ser negativa o mala, ¿no? Hablabas del contexto, ¿verdad? Hablabas de las implicaciones y hablabas de los resultados que ocasionan las personas. Creo que cuando hay tradiciones entonces que son inocentes en el sentido de que no afectan a nadie y si las dejas de practicar no traen grandes resultados, no impacta en algo más, simplemente son cuestiones que se han hecho siempre, ¿no? Pero cuando esas tradiciones terminan afectando a otros la integridad física, emocional, espiritual de otra persona, se vuelve una tradición mala o negativa o de la que deberíamos de huir como las que tú mencionabas, ¿no? Hay ciertas tradiciones, como bien dice Víctor, que tienen un significado detrás y que fomentan ciertos principios, ciertos valores. Podríamos prescindir de ellas, tal vez, pero conservarlas contribuye al crecimiento de las personas también, ¿no? Pero no necesariamente porque son obligatorias, ¿no? Sino porque son positivas y generan algún principio, generan algún valor. Y algunas tienen que mantenerse porque efectivamente son parte fundamental de nuestra sociedad, como el tema de la familia que mencionaba Víctor, ¿no? Volviendo un poco a nuestra historia, a la historia de Marcos, ¿verdad? Esta tradición, ¿cómo la pudiéramos considerar? ¿Era una tradición que valdría la pena conservar, para empezar? ¿O considerarían ustedes que sería una tradición que no debería seguirse o no debió haberse seguido y que por eso Jesús no la acepta? ¿Cómo pensarían ustedes respecto a esta tradición? Bueno, creo que si lo vemos desde la parte de salud, pues contribuía al asunto de conservar la salud, la parte de la higiene. Pero creo que el problema estaba en que no lo veían tanto como un asunto de salud, sino lo veían algo más como relacionado a la parte espiritual. Si alguien no lo hacía, entonces no era merecedor de. Y ponían por delante esa tradición antes que el principio bíblico. Y creo que ese es un problema con lo que has comentado también, que has comentado, ¿no? Que de repente ponemos por encima la tradición que lo que la Biblia nos señala. Y es ahí donde debemos estar cuidadosos de qué tan bueno o qué tan mala es la tradición. Y también considero que a veces nosotros decimos, pues Jesús, incluso llegamos a utilizar la palabra, ¿no? Jesús era muy liberal en los tiempos en los que estuvo aquí, ¿no? Si a él no le molestaba esto, no hacía lo otro y así, como que tratamos de justificar ciertas acciones nuestras, ¿no? Basándonos en Jesús. Sin embargo, yo no considero que a Jesús sea como que le haya molestado eso o como que Jesús dijera, ¿no? Tienen que desaparecer todas esas leyes. Pero, como mencionaba el profe, ¿no? A veces era que ponían tan encima las tradiciones antes del verdadero significado que eso implicaba. Y yo creo que no era lo que le molestaba realmente a Jesús seguir lo que decían, ¿no? Seguir lo que ellos querían que se siguiera. Sino la manera en cómo ellos lo expresaban y qué importancia le daban más allá del verdadero significado, el verdadero... Pues la verdadera importancia que tenían, ¿no? Lo que ellos... Lo que había en el corazón. Entonces, yo no creo que a Jesús le molestara. Yo no creo que Jesús hubiera sido una persona a la que le interesara ir en contra de las leyes. Incluso, exactamente, incluso él decía, ¿no? Que él no venía a quitar toda esa ley, ¿no? Por el contrario, venía a cumplirla. Sin embargo, pues algo que a él le interesaba mucho resaltar era como... Yo siento que el significado de eso. ¿Qué implicación tenía? ¿Qué relación tenía con la pureza de nuestro corazón? ¿Cómo nosotros podíamos aplicarlo a nuestra vida en vez de volvernos personas, pues incluso radicales, ¿no? Que quisiéramos seguir todo el pie de la letra, pero por otro lado, pues nuestro corazón, nuestra mente estaba mal, ¿no? Me gusta lo que dices porque he estado pensando en como qué tradiciones Jesús mismo siguió, obedeció y practicó, ¿no? Por ejemplo, me estoy acordando ahorita de cuando llegó a las bodas de Caná, ¿no? Y entonces su mamá llega y le dice, ¿sabes qué? Nos quedamos sin vino. Entonces era una tradición. Él podría haber dicho, pues hagan limonada, ¿no? O hagan horchata o no sé, ¿no? Se va a dar tal vez. Pero en lugar de eso, él condesciende y hace más vino, ¿no? Entonces era una tradición usar vino en las bodas, ¿no? Por pensar algo, ¿no? Como ahora cualquier otra comida o en ciertos lugares hay ciertas comidas especiales, platillos especiales para ciertas ocasiones. Entonces claramente Jesús sí seguía ciertas tradiciones, ¿no? Practicaba ciertas cosas propiamente de su cultura también. Pero habían cuestiones que contradecían el mensaje que él predicaba o que bien tradiciones, como tú decías, que se sobreponían por la dignidad de las personas o que los fariseos y las personas que estaban detrás de impulsar estas tradiciones, pues las tomaban tan a pecho que no les importaba el bienestar de los demás ni aún la pureza del corazón, como bien mencionas, ¿no? Jesús reacciona ante esta situación, ¿verdad? Cuando ellos lo cuestionan y le dicen, ¿sabes por qué tus discípulos no se lavan las manos? Marco nos explica, no era solamente las manos, era lavar los platos, era lavar los vasos de forma ritual. De hecho, la palabra que se utiliza ahí en el evangelio, en el griego original, es bautizar, ¿no? Así que no era solamente un enjuague, sino era un acto ritual en el que lo sumergías y lo sacabas otra vez como un acto especial, ¿no? Lo interesante aquí es la respuesta que Jesús da, ¿verdad? ¿Cómo responde Jesús a este cuestionamiento? A mí se me hizo muy interesante que utilizó una palabra fuerte, ¿no? Siento que no se limitó a palabras suaves, sino que habló realmente, incluso podemos leerlo, ¿no? Que decía que Jesús hablaba con autoridad, ¿no? Y justamente utilizó una palabra que yo considero que incluso entre nosotros es un poco, pues sí, ¿no? Un poco fuerte, ¿no? Y les llamó hipócritas y les mencionaba, ¿no? Que cómo era posible, ¿no? Que ellos estuvieran exigiendo esto e incluso lo compara, ¿no? A una ofrenda que muchas veces como que ellos estaban acostumbrados a lineamientos que debían de seguir. Entonces, pues decía, es como si ustedes dieran una ofrenda y dijeran, ya con eso es suficiente, ¿no? Una ofrenda a sus padres y estaba investigando un poco más y decía, ¿no? Que es como si nosotros ahorita lo comparaban, ¿no? Es como si nosotros ahorita le diéramos una ofrenda a nuestros padres que tal vez se encuentran enfermos, que tienen alguna situación difícil y que les digamos, y que demos una ofrenda más bien no a nuestros padres, sino que entreguemos una ofrenda a Dios y que digamos, ay, pues ya di mi ofrenda a Dios y pues con eso es suficiente, ¿no? Y ya ustedes pues ahí quédense, ¿no? Y no puedo llegar a mis papás. Ajá, y así era como que él comparaba esa situación, ¿no? Jesús comparaba esa situación y como que les hizo fijarse un poquito más en cuál era la verdadera importancia, ¿no? En cómo estaba su corazón, ¿no? Qué era lo que ellos realmente debían de ver. La respuesta de Jesús me llama la atención que no fue una respuesta explícita, sino que fue una respuesta con una comparación para que ellos pudieran comprender lo ilustró de esta manera. Para que lo reflexionaran. Sí, y de esta forma también, este, con esta respuesta quitó cualquier contrarrespuesta o pregunta que le hicieran, ¿no? Porque ellos buscaban la manera de hacerlo caer, pero se dieron cuenta que no podían debatir cuando Dios presentaba la ley contra las tradiciones. Entonces, como que se quedaron sin argumentos ya al ver que no podían acusar de defender, de que Jesús estaba defendiendo la ley, ¿no? Entonces, es importante lo que señalas, porque Jesús está citando uno de los mandamientos, de los diez mandamientos en Éxodo 20, ¿no? Cuando dice, honra a tu padre y a tu madre. Dios dijo esto, ¿no? A través de los mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. Pero ustedes, dice Jesús ahí, dicen, bueno, pero si tu papá, tu mamá tiene una necesidad y tú tienes cierto dinero, basta con que tú digas, esta es una ofrenda especial, ¿verdad? Un corván, utiliza la expresión ahí. Y cuando tú decías eso, no, papá, yo no te puedo ayudar ahora que tienes enfermedades o problemas porque yo ya tengo este dinero apartado para una ofrenda. Entonces, Jesús dice, invalidan ustedes la ley porque el propósito de esta persona al decir, esta es una ofrenda, no es simplemente dar una ofrenda, sino no gastarse ese dinero en ayudar a sus padres, sino reservarlo incluso a veces para sí mismo, ¿no? Entonces, Jesús dice, ustedes mismos están invalidando la ley y está citando Moisés, ¿no? Que consideran ellos muy importante. Sí, y leyendo esa parte, encontraba que, por ejemplo, alguien que era infiel y dedicaba sus pertenencias a la iglesia, cuando él moría, no era que pasaba quizás al padre, a la madre, sino que la misma iglesia era quien se quedaba con las propiedades porque había sido dedicado, ¿no? Entonces, qué interesante esa parte. Sí, cómo se saltaban las leyes, ¿no? Por ejemplo, me estoy acordando de otra que es muy común, que se explica en una de las secciones del Talmud y de la Mishnah, y era, ellos habían establecido una norma, una tradición en la que tú no podías caminar más de la distancia que había de la casa más lejana a la sinagoga, ¿no? Durante el día sábado. Y dicen, durante el sábado, la distancia máxima que tú podías caminar es la casa más lejana a la sinagoga. Pues bien, para poder saltarse esa norma, ellos mismos habían dicho, bueno, pero si tú tienes algo importante que hacer, lo que tendrías que hacer para saltarte esa norma es llegar al límite, o sea, caminar la distancia al límite, y ahí dejar una pieza de pan. En el momento en el que tú dejabas la pieza de pan, tú declarabas ese lugar simbólicamente tu casa, ¿no? Y se regresaba otra vez el contador de kilómetros que no podía salir avanzando, ¿no? Entonces, eran cuestiones a veces un poco irracionales, ¿verdad? Bastante fantasiosas a veces. Por eso lo he hecho de mantener una tradición, ¿no? Y eso era con lo que Jesús estaba peleando, diciendo, es que, y de hecho cita el libro de Isaías, ¿no? Y dice, es que ustedes del labio me honran, pero su corazón está lejos de mí. Dicen en otras palabras, solo quieren cumplir principios, normas en el sentido de cultura, de tradición, pero no hay una vinculación emocional, espiritual entre Dios y ustedes, ¿no? Y como bien dice Celis, fue algo fuerte, ¿no? La declaración. Ahora, me gustaría que reflexionáramos en algo más personal, aplicando esta historia, y extrayendo ciertas lecciones para nosotros, y es, ¿consideran ustedes que hay ciertas tradiciones, ciertas creencias, incluso dentro de nuestra propia religión, de nuestra propia creencia, que contradicen lo que dice la Escritura, lo que dice la Biblia, o que incluso pueden llegar a lastimar o a dañar a otros y a desvincularnos de Dios? ¿Consideran que hay alguna práctica o en la cultura que puede ser un obstáculo entre Dios y nosotros, porque son solamente tradiciones? Bueno, yo estaba tratando de pensar ahorita, y viene a mi mente hace muchos años, cuando asistí a mi iglesia, se dividía en dos partes del programa, y entonces se propuso que se cambiara el orden. Era una iglesia, no sé si llamarle tradicional, pero muy arraigada a esa estructura. Sus costumbres. Entonces, se decidió cambiar el orden, y yo me acuerdo, yo era más chico, joven todavía, pero escuchaba entre los hermanos que había algunos descontentos de por qué se estaba haciendo esto, que iba a perjudicar, que si siempre se había estado haciendo. Y ahorita, reflexionando en eso, digo, cómo algo tan, que podríamos decir trivial, ocasionó disgusto y rencillas entre los mismos miembros de la iglesia. Entonces, pensaba que sí es importante volvernos a la Biblia, leer, analizar cuáles son los principios bíblicos que no podemos cambiar ni negociar, y cuáles cosas que estamos haciendo, lejos de sumar a nuestra relación con Dios, resta. Porque algo que pasaba con los fariseos y los judíos era que todas estas normas que había, hacían perder de vista esa comunión que debían tener con Dios. Entonces, algo más personal, ahorita no lo recuerdo, pero me vino eso a la mente. Es un buen ejemplo, es un buen ejemplo. Por ejemplo, yo recuerdo, me está pasando ahorita por la mente, algunas tradiciones o algunas cuestiones propias de costumbre, que pueden llegar a perjudicar, que contradicen, digamos, los principios básicos. Entonces, por ejemplo, hoy se acostumbra mucho a la Unión Libre. Pues durante un tiempo estuve sirviendo en una ciudad de aquí de México, una ciudad muy grande, donde era muy habitual la Unión Libre. Y cuando les preguntaba a ellos, bueno, hay ciertas desventajas legales, han ido cambiando algunas cosas, de vivir en Unión Libre. Por ejemplo, antes era un problema con el tema del IMSS, con asegurar a tu pareja, si tú no estabas casada o casado, pues no podías compartirle esos beneficios de estar asegurado, de tener el servicio del IMSS. ¿Por qué no te casas si es una persona con la que ya convives? Y ellos me dicen, bueno, lo que pasa es que queremos evitarnos todo el enredo legal. Si el matrimonio no funciona, si la relación no funciona y nos queremos separar, pues no tenemos que tener tantos problemas, ¿no? Pero era ilógico cuando me decían eso, porque eran parejas a veces de 15 años unidos, de 20 años, con niños ya a veces adolescentes. Entonces, o sea, era un matrimonio ya desde un sentido emocional, ¿no? Pero la idea de vamos a mantenernos en Unión Libre, lo habían decidido bajo ciertos preconceptos, ciertas ideas, que no les estaban ayudando mucho en ese momento, ¿no? Entonces, creo que a veces hay ciertas conductas, ciertas costumbres que se van implantando también y que no las reflexionamos y nos van a perjudicar o nos están perjudicando, pero por quererlas conservar o mantener, no las reflexionamos mucho, ¿no? Se me está ocurriendo ese ejemplo. Incluso, yendo un poco de la mano con lo que menciona, se me ocurre, por ejemplo, no solamente la Unión Libre, sino siento que se ha puesto muy de moda las relaciones abiertas, ¿no? Y que se habla acerca de experimentar, ser libres, pues por si no funciona con mi pareja, digamos con mi primer pareja, pues tal vez funcione con la otra persona y así. Y a veces se nos pinta mucho la idea de, es que como somos libres, como somos seres humanos que necesitan experimentar y somos seres sociales, que necesitan amor, incluso es algo que la sociedad ha tratado de que se vea bien, ¿no? Y que sea algo muy, muy normal, pero realmente pues nosotros sabemos, ¿no? Que no debería de ser así. Y siento que a veces no solamente se llegan a normalizar cierto tipo de conducta, sino que incluso se llegan a romantizar, ¿no? Se habla de que pues están bien y sí, experimenta, inténtalo, y haz esto y lo otro y te apoyamos. Y no solamente eso, sino que a veces hasta se crean como, no sé, diferentes movimientos sociales, grupos sociales, para apoyar este tipo de prácticas y que parecen inocentes. Y a veces decimos, pues no afecta a nadie, ¿no? Mientras ellos estén, las tres, cuatro personas que conformen esa relación estén de acuerdo, pues todo súper bien, ¿no? Pero dejamos muy de lado el diseño original que Dios nos ha dejado, ¿no? Y es que se puede ser también un gran problema porque muchas veces el hecho de que muchos lo hagan o de que siempre se ha hecho así, entonces tiene que ser verdad, ¿no? Y a veces se puede estar tomando una idea totalmente errónea, basada solamente en la tradición o en que la mayoría lo realiza, entonces esto debe ser lo correcto, debe ser el camino correcto, ¿no? Que deberíamos de seguir. En su argumentación, Jesús, además de utilizar el ejemplo de la ofrenda a Corban y no atender al mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, también hace una aclaración, pues curiosa y bastante complicada a veces de poder comprender al 100%. Y Él dice, es que tengan en cuenta lo siguiente, porque sus discípulos, después de este cuestionamiento de los fariseos, ellos se van, llegan a la casa y le preguntan a Jesús, oye, explícanos un poco qué significa esto, ¿no? Jesús les dice, miren, no es lo que entra de afuera hacia adentro del hombre lo que lo contamina, sino lo que sale del hombre hacia afuera, ¿no? Y entonces sigue explicando y Él dice, porque lo que el hombre consume o come llega al vientre, ¿verdad?, al tracto intestinal y es desalojado a la letrina, ¿no? Y eso no le contamina, pero del corazón, del corazón salen los malos pensamientos y entonces señala algunos actos, ¿no? Como el homicidio, el burto, el adulterio, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo entendemos este texto bíblico? Porque parece que Jesús está hablando de dos cosas, de los alimentos y está hablando de los actos. Jesús, ¿cómo podríamos nosotros reconciliar? ¿Podemos comer lo que se nos venga en la gana, aun cuando eso afecte nuestro cuerpo, nuestro organismo? Estaba hablando de eso Jesús. Siempre y cuando tengamos actitudes correctas. ¿O cómo entenderíamos mejor este pasaje? Yo quiero mencionar, justamente, recordé que hace rato, pues, que platicaba con el profe, me decía, oye, yo no sabía que tú, bueno, que tú eras hermana de tal muchacho, ¿no? Y mi hermano, si lo ve, pues, se va a enojar un poquito, ¿no? ¿Cómo lo mencionas? No voy a decir quién es, pero es mi hermano. Yo recuerdo que, bueno, pues, no sé si el profe tenga conocimiento, ¿no? Pero mi hermano es una persona que le gusta mucho, creo que su actividad favorita es probar diferentes alimentos, ¿no? Ok. Entonces, yo recuerdo que cuando él era chiquito, mi mamá como que hablaba con él, le decía, oye, no, es que, pues, mira, hay alimentos que la Biblia menciona, que no debes comer. Y, pues, siempre, bajo el cuidado de mi mamá, nunca consumimos alimentos, este, pues, que no fueran buenos para nosotros, ¿no? Sin embargo, a veces como que él se cuestionaba y él decía, oye, mamá, pero si la Biblia dice que no es importante como que lo que entra en nuestra boca, sino que lo verdaderamente importante es lo de nuestro corazón, ¿no? Y él decía, ¿cómo puede ser? Y aparte Jesús menciona, dice que como que se basaba mucho en eso, ¿no? Y a veces también nosotros yo creo que solemos hacerlo, como que justificamos ahí ciertos tipos de alimentación diciendo, ¿no? Pues es que la Biblia dice que no es tan importante lo que entra en nuestra boca, pues, porque al final de cuentas, en algún momento ya no va a estar ahí, ¿no? Pero yo creo que Jesús nunca se contradice, es algo de lo que todos estamos seguros, ¿no? Y pareciera que aquí lo hacen, ¿no? Cuando nosotros vemos, observamos las leyes, podemos ver que tenemos una cierta lista de lo que sí podemos y no podemos comer, ¿no? Así es. Sin embargo, no creo que en ese momento Jesús haya dicho, pueden comer de todo porque eso no es lo verdaderamente importante, sino que nuevamente hace un énfasis, ¿no? En qué importancia le estamos dando a lo superficial, que es importante, por supuesto, ¿no? Si lo vemos desde otro punto de vista también es algo importante, pero qué importancia, si lo ponemos en una balanza, a qué realmente le estamos dando esa verdadera relevancia para nuestras vidas, ¿no? Si hay personas que pueden seguir mucho un régimen súper sano, hacer todo lo que está bien, es algo muy bueno, ¿no? Sin embargo, son personas que tal vez no están cuidando de su corazón, no cuidan si están lastimando a otras personas, pero están muy sanas. Pero ¿qué tan sanas pueden estar de su corazón? ¿Qué tan sana puede estar su vida espiritual? En ese momento creo que de nada tal vez va a servir lo que hayan hecho para cuidar de su cuerpo, si no cuidaron de su alma y de su corazón, ¿no? ¿Sabes? Se me ocurre un ejemplo, ahorita que estabas mencionando eso, ¿no? Una persona que sea vegetariana, ¿verdad? Vegetariana estricta, de estas que dicen, bueno, por filosofía yo no como nada de carne para no lastimar a los animales y cuidar el planeta y todo, pero mantiene una relación casi de odio con sus vecinos, ¿verdad? Que se pelea constantemente con otros, critica y cuestiona a otros y lastima a los demás, ¿no? O sea, tenemos que tener ese equilibrio, ¿no? Sí, está bien, cuida de tu cuerpo, cuida de ti, pero también es importante cuidar de las relaciones que tienes con los demás y de mantener una buena actitud, ¿no? No, estaba pensando, ahorita que comentaba eso, tuve la oportunidad de ir a un partido de fútbol en uno de los estadios, entonces llevamos con mis primos, este, botanas, ¿no? Para entrar, no sabíamos que antes de entrar te quitan todos los alimentos, ¿no? Así que tuvimos que dejar todo ahí, habíamos llegado con mucha anticipación, teníamos hambre, poco dinero, ya dentro del estadio y nos encontramos a un conocido de allá de nuestro lugar, entonces traía unas tortas, recuerdo, y nos dio, eh, ya comieron, no, pues no, eh, tengan estas tortas, y yo recuerdo, lo agarré y dije, a ver, voy a ver de qué son, ya una vez que él se fue, ¿no?, entre mis primos, y me dice uno, no, 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 no mires, porque si es algo que no podemos comer, no la vamos a utilizar, ¿no?, y ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Pero, ¿cómo están presentes los principios? Ahora, ¿qué sucedería si nosotros tomamos, bueno, Dios, en este pasaje, preguntaba, eh, no es que estaba dando autorización de que pudiésemos comer cualquier alimento, sino que estaba también la tradición de que si ese alimento venía de un gentil, ya estaba contaminado. No podía yo comer. Ajá, y si yo lo tocaba. No sé, un pescado con escamas, que era el cargo de que los judíos sí pudieran comer. Ajá, pero si ya lo había tocado algún gentil, alguien que no creía, o no era de la religión judía, y yo lo tocaba, yo también estaba contaminado, ¿no? Pues Jesús hacía énfasis a esa situación, más allá de permitir que pudiésemos comer cualquier cosa, ¿no? Totalmente, ¿no? Es más, el mismo texto señala que cuando Jesús hace alusión a los mandamientos, ¿no?, y hace alusión a honra a tu padre y a tu madre, está mencionando lo mismo, ¿no?, en este texto, porque él está respetando la ley, está exaltando, pues, el principio de Moisés como el gran autor de las leyes, pero también está diciendo, bueno, pero tienen que mantener una relación constante con Dios y un corazón puro, ¿no? Entonces, sería ilógico pensar que, por un lado, Jesús ahora dice, no, pero esta parte sí la pueden desechar, ¿verdad?, cuando ya utilizó a Moisés para poder contradecir una tradición, sino que creo que hay un equilibrio, ¿no?, y él está en contra de este tipo de acciones, de actitudes, donde los judíos, pues, incluso rechazaban a otras personas y no se sentaban a comer en la misma mesa con ellos, aunque fuera un platillo, digamos, autorizado por su tradición y por la Escritura, ellos no lo comían a la par de otros, ¿no?, y tenemos un ejemplo del apóstol Pedro cuando es recriminado por Pablo porque hacía eso, estaba sentado en una mesa, llegaban los judíos, lo veían sentado con otras personas que no eran judías, y él se levantaba de esa mesa y se iba a otra, ¿no?, y Pablo le dice, ¿cómo puedes hacer eso?, ¿no?, esa es la misma actitud de Jesús, o sea, ¿cómo puedes discriminar a las personas, pues, según tú, para conservar una tradición, pero, por otro lado, estás predicando el Evangelio, entonces no puedes hacer excepción de esa persona, ¿no?, que es lo que Jesús está tratando de mantener. Sí, es que tenemos que ser congruentes, ¿no?, si profesamos la fe, si creemos en Jesús, tenemos también que reflejarlo. Creo que esa era la parte de los judíos que no estaban realizando. Se llenaban de leyes, de reglas, pero no mostraban ese amor. Y yo creo que este pasaje o esta historia nos muestra a ese Dios de amor implícitamente porque Dios quiere dejar de un lado esa carga pesada para que nos enfoquemos en Él y no podamos apartarnos, ¿no? A mí me sonó muy duro recordar ese pasaje que Jesús resalta de Isaías, que este pueblo de labios me honra, pero mi corazón está lejos. Entonces, es una señal de alerta, un mensaje de Dios diciendo, oye, no descuides lo más importante por todo aquello que bien podríamos omitir, ¿no? Muy bien. Me gusta esa reflexión y me gustaría que fuéramos aterrizando entonces con estas lecciones. Con todo lo que hemos conversado hasta ahora, este desencuentro entre Jesús y los fariseos, este cuestionamiento sobre por qué no se lavan las manos tus discípulos para comer, por qué no lavan los vasos, los platos de forma ritual, y Jesús señalando, bueno, ustedes invalidan los mandamientos y las leyes de Dios por mantener sus propias tradiciones. ¿Qué tipo de lección final les gustaría compartir con las personas que nos escuchan? Si pudieran resaltar, digamos, una lección, un principio, algo importante que les gustaría dejar en el pensamiento de las personas que hoy nos ven o nos escuchan, ¿cuál sería esa lección final que ustedes dejarían? Bueno, a mí me gustaría mencionar algo que se me quedó bastante grabado y fue que al final, pues así como los fariseos se equivocaban, algo importante que hay que mencionar es que después de todo Jesús conocía todos sus pensamientos, Jesús conocía sus sentimientos, Jesús conocía todo lo que en ellos había, ¿no? Y yo creo que algo que todos debemos saber es que si Jesús conocía el pensamiento de ellos, Jesús también conoce los nuestros y sabe cuáles son nuestras tentaciones, sabe cuáles son nuestras luchas, sabe que tal vez estamos luchando, no sé, como mencionaba usted, ¿no? con pelear con nuestros vecinos, con nuestros compañeros, que aparentemente son cosas pequeñas que nosotros decimos, pues bueno, me peleé en la semana, pero ya se me olvida, ¿no? Se me olvida ya, pues, al otro día, ¿no? Sin embargo, ¿no? Es algo importante que afecta nuestra relación con Dios y me gustaría, pues, hacer énfasis en que todos los días deberíamos trabajar en cómo no solamente está nuestra relación con Dios, sino cómo reflejamos nuestra relación con Dios con nuestra relación con los demás. Yo creo que todos tenemos de cierta manera acceso a un cierto grupo de personas, tal vez ninguno, espero que ninguno de los que nos estén viendo, pues, sea una persona totalmente aislada de los demás, ¿no? Pero yo creo que así como todos tenemos acceso a un grupo de personas, siempre, todos los días, tratemos de reflejar el carácter de Jesús, ¿no? Siempre tratemos de ser como Él fue cuando estuvo en esta tierra, ¿no? Y mostrar esas enseñanzas que Él dejó a cada uno de nosotros. Y así como Él conoce nuestras necesidades, conoce nuestras tentaciones y nuestras aflicciones, tratar de ver también por las necesidades de las demás personas. Y más allá de juzgar a alguien porque, no sé, comió algo que nosotros sabemos que no debe comer, juzgar a alguien porque dijo una mala palabra, juzgar a alguien porque hizo algo que nosotros consideramos que está mal, hablar desde el amor, ¿no? Hablar desde pensar en qué hubiera hecho Jesús en mi lugar, ¿no? Jesús hablaba como alguien con autoridad, pero Jesús nunca hablaba como alguien que quería verse superior a los demás, sino siempre habló como alguien que quería enseñar, que quería ilustrar, que quería compartir el conocimiento que Él tenía. Entonces, aprovechar todo el conocimiento que tenemos nosotros, que Dios nos ha dado, para mostrar amor a los demás y para finalmente reflejar a Jesús, ¿no? Que eso es lo que, pues esa es nuestra misión especial. Víctor, ¿cómo lo ve un matemático? Bueno, creo que Dios era muy estructurado y aprovechaba cada situación, cada problema para dar una enseñanza. Y no solamente para los dios, para sus discípulos, y creo que también nos los deja a nosotros. Veo a través de estos relatos un Dios de amor que está preocupado no solo por los que le están acompañando ahí, sino por nosotros hoy en día. Y nos recalca la importancia de leer la Biblia, de meditar en ella para encontrarnos con este Dios más allá de todos estos preconceptos, prejuicios que podemos tener y que incluso pueden ser obstáculos y barreras para que alguien se acerque a Dios. Entonces, creo que es una lección para nosotros poder derribar esas barreras, esos prejuicios, esos preconceptos y enfocar en transmitir ese amor que Dios tiene con nosotros para los demás. Me gustaría enfatizar la importancia de reflexionar en nuestras tradiciones, ¿verdad? A veces es más fácil ver las tradiciones de los demás y cuestionar lo que otros hacen. Pero, ¿qué cosas de lo que yo hago no tienen ningún fundamento, ¿verdad? Y no contribuyen ni a crecimiento personal ni al crecimiento personal de otras personas y al contrario pueden estar lastimando, ¿no? Si en mi reflexión personal encuentro que estoy teniendo este tipo de cultura, este tipo de tradición, pues sería bueno ir haciendo un plan para abandonarlas, ¿no? para dejarlas y en lugar de eso buscar aquellas tradiciones o aquellas actitudes o aquellas acciones que pueden ayudar al crecimiento de los demás y que fundamentan mi relación o pueden ser un fundamento también para crecer en mi relación con Dios. Sí, me gusta eso. Muy bien, amigos, ha sido un placer escuchar y platicar con ustedes. Me imagino que quieren saludar a alguien antes de despedirnos y a retirarnos de este programa. Pues, por supuesto, a mi familia. Tiene algunos días que tuve la oportunidad de visitarlos, gracias a Dios. Y, pues, me gustaría, primero que nada, y a todos mis amigos que, pues, a la distancia están y los extraño mucho, la verdad, pero, pues, solamente decirles que los quiero mucho. Muy bien, profe. De igual manera, a mi familia allá en la lejanía, espero que puedan ver esto y que podamos todos junto con ellos y los amigos, pues, seguirnos preparando para encontrarnos con Dios. Excelente. Mandamos también desde aquí, desde la Universidad de Navajo, un fuerte abrazo y saludo a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de las radios en las ciudades de Zacatecas, Tijuana y en Montemorelos y también a través de las redes sociales en diferentes partes de México. Ha sido un placer, de verdad, poder platicar con ustedes y mantener estas conversaciones en los que extraemos lecciones de la Biblia en síntesis, ¿no? Bendiciones para todos. Nos escuchamos en el próximo programa. Nos vemos.